hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de en el futuro con la maos y serpi y bueno chicos les voy a mostrar una cosita que ha pasado resulta que yo había grabado dos episodios después y bueno hubieron una serie de explosiones esto esto estaba pasando estaba metido dentro de mi casa joder y la botas de slime como tirar no vale resulta que este bicho pensé que le iba a poder así no le queda nada de vida toma 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 bueno y el tema esa es mi espada y ya me dropeé otra espada pero en que tengo que sacar esto porque si no lo saco bueno mejor vale el tema chicos eso no podía no podía entrar a mi casa porque estaba ese bicho metido adentro grabé dos episodios después de este así que sé más o menos lo que tengo que hacer en este episodio más o menos tengo claro también cuánto tiene que durar así que porque lo voy a ver acá abajo me puse un relojito en la pc mucha gente cuenta con que tiene el reloj en la computadora pero yo no lo tenía hasta el día de hoy así que siempre hacía los los episodios medio ojo bueno casi siempre porque si no ponía un relojito y y apastar con el celular pero ahora como no tengo que el celular me tuve que descargar una app en la computadora para poder ver el reloj cosas nimideces que ustedes no les interesan pero que a mí me va a ser la vida más práctica y nada eso dos cosas primero tengo la redstone para hacerme una maquinita la parte hermosa pero necesito primero esto si pergenio todo bien voy a poder obtener los materiales para poder hacer lo que quiero hacer el día de hoy que es básicamente una máquina de un mod no voy a poder hacer una cosa de otro mod pero bueno si tal vez pueda tengo ganas de irme a la dungeon que exploré en el episodio exploré una dungeon fuera de un episodio que ustedes no vieron pero había mucho lag en la dungeon así que tengo miedo de si escuchan música de fondos de minecraft tengo miedo de que haya más lag ahora saben voy a quitar todo esto voy a hacer unos cuantos cofres vale y me voy para allá porque me hice tantos cofres sencillos porque tengo ganas de tener muchos cofres vale además estamos como en época navideña y se hacen cofres de este color que la verdad es muy bonito vale voy a dejar esto que es el shell y no sé cuánto que no sirve para nada por el momento descubrí que los aliens y los depredadores te pueden dejar por cierto tantas espadas de hierro yo para que las quiero puedo irlas subiendo de nivel bueno esta tiene poison bueno y esta tiene darkness no sé qué es darkness pero bueno ahí está voy a tal vez pueda hacer voy a meter primero esto en el horno voy a meter esto me llevo la mitad y voy a meter la arena la sand en el horno porque lo que quiero hacer hoy es del bc creo que era factory la mining wall era creo a ver mining wall si es esta que se hace con un shear estos yo grafteo tiene que ser el shear de hierro para esta necesito el shear de hierro bueno es raro porque yo pensé que necesitaba el shear más básico pero bueno entonces voy a necesitar madera para eso necesito hacerme una hecha nueva vale vamos de a poco ok primero una hecha nueva bueno madera tengo en el inventario así que mucho no me preocupa pues también voy a necesitar hacerme un pico de hierro que hierro señoras y señores supuestamente tengo que tener arraviares Bueno, aquí tengo 36 de Reager, lo que supongo yo que me va a dar Vale, vamos a empezar poniendo Primero lo primero, necesito hacerme un pistón con cobblestone Esto y madera Tenemos un pistón Después, necesito hacerme un engranaje básico, que es esto Vale, después del engranaje básico viene el engranaje de piedra, que es upgrade así Después del engranaje de piedra viene el engranaje de hierro Vale, después necesito hacerme un pico de hierro Vale, y ahora, supuestamente, si yo pongo esto aquí, esto aquí No, esto, esto Esto, esto Esto Y arriba era el pico Al engranaje en el medio, sacamos Al revés Vale El mining well El mining well es esta cosita que lo voy a poner aquí de delante Vale Después de esto Seguía La forma de dar energía Que era esta No Builder No 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 sé por qué se separa todo el modo así Pero bueno Necesito hacerme el starling en generating Que se hace con un cristal Cobblestone Y dos shears de piedra Vale No sé si me va a dar para hacer las shears Porque no tengo madera Pero como me hice un super hacha chicos Ya no es tanto problema Vamos a picar por aquí Suficiente madera Y a tomar por saco Bien Ahora Supuestamente Yo me tengo que hacer dos shears De piedra Con esto tengo Una madera Y por si las moscas me hago esto Ponemos aquí Y sacamos Vale Dos shears Va a salir madera volando Bien Ahora Estas shears No sé por qué serían tres Las paso a piedra Una Y dos shears de piedra Vale Y ahora Es cuestión de poner Que no me acuerdo cómo era Qué grande Por eso necesitaba el cristal Vale Cristal Pistón Dos shears Y Cobusto Vale Vale Y tenemos el Starlink Engine Más Uno de Un palo Y una piedra Para sacar una palanca Vale Y ahora Supuestamente Y necesito hacer un cofre Que me va a dar C Me dio Vale Esto Es como una Quarry Pero en línea recta Muy pequeña Que lo que va a hacer Es miniarme todo hacia abajo Que utiliza Pos carbón Toma carbón Que necesita Una palanca Y un cofre en la parte de arriba Que es el inventario Donde van a hacer las cosas Porque si no Las cosas andrían volando Le damos a la palanca Y esto Va a empezar a procesar Le damos a la O Esto Para El RF Que está Acumulando Y las cosas que está haciendo Y supuestamente Aquí está el calor Que va a llegar a un cierto punto Esta no va a Y como pueden ver Está Mineando Como bien Lo vamos a aprovechar Para hacer un Mineado lento Mientras nosotros Estamos cosechando recursos Ya sé como voy a hacer la casa La casa Va a ser En la parte de atrás En el jardín Vamos a tener Esa pelota gigantesca Y van a haber Dos serpientes Que vayan hasta esa pelota Y el resto de la casa Se va a hacer A de arriba Va a ser Una Casa Una mansión En la parte de abajo Y una super mansión Que va a tener El precentro En ese redonder Que tenemos ahí arriba Que también tiene Minerales Problema Hay más de 100 Recursos minerales En este En este Minecraft ¿Vale? Que se pueden encontrar En la mina Normal O sea En la mina Que se puede bajar Uno todos los días A picar Para eso necesitamos Una mochila Para eso necesitamos Oro Yo aquí tengo oro Pero necesitamos Un diamante Así que Lo que yo pensé Es Irme con los recursos Necesarios Y suficientes Para Minear Y Voy a tener que Llevarme Para hacer antorchas Voy a poner esto aquí Y Voy a buscar un par De palitos más Eso como pueden ver Va trabajando siempre Después habría que cambiar Todo el lugar Recoger lo que Lo que da Y listo Después hay una red De tuberías Que nos lo ponen Dos mods Que vamos a ver Pero por el momento Este es el Esta es la La quarry más básica Que vamos a tener Ya me saco dos de hierro Así que vamos bien Tendría que ir Otra vez A explorar La parte de hierro Voy a dormir un poco Porque no quiero que se me generen Monstruos A esta altura Pero Antes de todo eso Tenía ganas De irme A la dungeon ¿Por qué? Porque esa dungeon Tiene una enorme cantidad De recursos Que son De juego tardío Que la verdad Me vienen muy bien Así que me voy a hacer Un pico El único problema Es que en la dungeon Puede haber un poco de lag ¿Por qué? Porque ya lo viví Una de las cosas Por las cuales No les pude traer Los dos episodios anteriores Es porque yo Se me spawneó Acá un metabot Y hay que dejar Que se spawneen Directamente Porque yo aún no sé Cómo spawnearlos Por el simple hecho De que Son entidades Que no se pueden Quitar del mundo Cuando mueren Así que Los metabots Son unos robots Que aparecen No sé si esta dungeon La llegué Voy a meterme en esta dungeon Ahí hay un dinosaurio Pero no lo tenerlo En Uno de esos T-rex dinosaurios O lo que sean Ahí arriba Vamos a ir a esa dungeon Así que Voy a picar Todo lo que tengo Aquí dentro Es un montón De spawns De bich Que ya empezaron a salir Vale Lo bueno es que Esta espada Tiene darkness Que no sé Que sea el encantamiento De darkness Que salió Porque tenemos El levels mod Voy a quitar Esto Esto Me llevo la experiencia También Que me viene bien También vamos a encontrar Vamos a encontrar Comida Chicos Perdón Voy a cortar Un minutito Bueno chicos Perdón Por eso Es lo mismo De siempre Que saben Que yo grabo En la parte de delante De mi casa Y Y nada Pido que no Entren Cuando estoy grabando Que por Aviso Siempre aviso Antes de ponerme A grabar Llego Aviso Y no importa Lo que yo diga A las personas Que se los digo No les Prácticamente No les interesa Y se meten igual Y bueno No empiezan a hablar Cualquier cosa Y yo me quedo mirando Como diciendo Pero si hace 3 segundos Te acabo de decir Que estaba grabando Pero bueno Voy a ver si encuentro Algún recurso Miren Voy a alimentarme A Kartenkru De algo que no se hace En minecraft Pero como tengo Un espada de amante Y ahora Muy mala leche Voy a Reventarlas Y voy a comer Vale Voy a dejar Que se me extraque El rogui No hagan esto En sus casas No comen Carne cruda Vale Uno La gasto dos Es que esa dungeon La guía mucho Saben La que está ahí atrás Que me dio No me dio Almas Eso que ven ahí Son botellitas de experiencia Se ven así Esto de aquí Son botellitas de experiencia Da lag Pero Pero por la dungeon Que se ven De estar generando Mil y un bichos Vale Voy a comerme El robis Que son 14 Que no me da Los corazones Pero Ah bueno Si llena Uno y medio Por vez Mientras que no Me envenene Que pese Lo más seguro Pero no me envenene Y me estoy curando Perfecto Vale Y por la experiencia Me viene Excelente Que mato una Mientras que no Me maten No se me vengan Al lío Tío Ciento y pico De bichos El tema es como Esta dungeon Es larga No nos va a dar Ya en este capítulo Para O si Si en realidad No porque Si 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 Vale Y estos bichos Son los más insoportables Vale Me voy a bajar estos dos Señores de aquí Vale Me muerto Y el otro Ni se me acerca El tema es que esta dungeon Me va a permitir Esperen Subir niveles de la espada Pero como yo no tengo Multiplayer setting Esto al máximo Ven Level 5 de la espada Y supuestamente Tengo Darkness A medida que va a ir subiendo De niveles la espada Supuestamente va A Aprender nuevos encantamientos La espada Nuevas cosas No se por donde se entra esto Si por aquí Que es por donde había entrado yo Vale El tema es que esta dungeon También hay que romperla Y como esto duele pismo Vale Por aquí Por aquí Voy a ver si Vale Este es el lado Que a mi me gustó Por lo que me daba Me voy a llevar todo este trigo Que raro que hayan tantos aldeanos Ahora Y antes no habían Y esta Esta vacía Vale Es que esta dungeon Yo al haberla hecha Ya se lo que va a pasar Me van a matar 3 veces No Es un chisto Ahí Cuando llego a los pisos superiores Da un lag Que te caga Pero bueno No se por que Y los bichos estos No paran Me da gusto matarlos Solo para que no hagan Más ese ruido Vale Para los que sean expertos En minecraft Van a ver que me da un lagazo Cada una X cantidad de tiempo Vale La cantidad de trigo Que había Esto no me acordaba yo Vale Un stack de semillas De trigo Me voy a llevar Pero tampoco dos Porque ya es mucho Y el pan Todo este trigo Lo voy a transformar En los huevos Me tienen Vale Me llevo todo esto El tema es que Ah Y los bichos estos También abren puertas Así que hay que tener cuidado No meter ya A matar Por ejemplo Uno de estos Que son aldeanos normales Pero bueno Llevo estas esencias Y me piro Vale Hay una forma De entrar Que es por arriba Dios Que insoportables Que son Encima tengo El ladrido De los perros De atrás Que también Me está poniendo Un pelín nervioso No se crean que no Ah Feliz Navidad Feliz Hanuca Que debemos De estar A un día De navidad O sea Debo haber pasado Un día Estos son spawns Ven que estos bichos Ah bueno Este tarda más Y ese tiene Un pasto de diamante Así que ojo Vale Este es un pasto de diamante Vale Tendría que darme Experiencia Ven que ya se está Empezando a laviar Eso es lo que Tenía miedo yo Tengo demasiado Trigo en el inventario Me voy a hacer Una mesa de crafteo Voy a poner El pico Lo voy a necesitar Esto lo tiro La mesa de crafteo Aquí ven que Se está laviando Un poquito Es por Es por la cantidad De entidades Que se generan Y otras tantas cosas A ustedes no les interesan Pero bueno Aquí estamos Pongo esto Esto Voy a tirar Dos stacks de semillas Ahí estamos Y ahora tirando Vale Vamos a encontrar Muchas cosas Aquí dentro Así que no me preocupa Tirar un par de cositas Voy a matar La mayor cantidad De bichos Para así Esta espada diamante Sube de nivel Después solo hay que repararla Y bueno Esto va a ser Una forma perfecta Que más Los encantamientos Que esta la planeo Encantar a nivel 30 Si es que no Encuentro una espada Mejor Joder Joder La bichos Vale 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 Me sube de nivel La espada Yo estoy esperando Que Hay mucha bichos ¿Vale? Creo que me muero Nivel 6 Acabo de ganar Fuerza Aquí esto es un paldero Y lo de arriba Es una espada Vale Uno muerto Creo que ya me quedan Solo Dos en fuerza Ah Que tengo también Niveles de personajes Joder Vale Vale Los de la arco Me incomodan bastante Joder Me están dando durito Que si que tengo Una armadura llana Que es casi Como el diamante Casi Vamos a decir igual Vale 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 Dos Tres Cuatro Y este que se me viene Al hilo Cinco Vale No se que tiene La espada ahora Tiene Strait Y Darkness Vale Y el nivel 7 Creo que son Solo Siete niveles No no Eh Ah Diez niveles De encantamientos Que pueden tener Que lo genera Solo la espada Así que me parece Es excelente Puedo subir por aquí Por ahí bajé Así que subir Puedo subir por aquí Eh No se si lo voy a hacer Por completo Porque esta dungeon La hice por completo En su momento Cuando les probé La primera vez Pero ahora no se Vale Vale Aquí hay otros dos Que me imagino que es lo mismo Que el de enfrente Que del lado de enfrente Que nada más peligro Matamos a los dos Matamos a los dos No menos Dos fuera Y aquí Este va a morir Por la jana Así que iba a morir Por la caída Vale Tenemos algo Un clock Que lo voy a cambiar Por cobblestone Dos huevos Super ricos Un item frames Un compass Que me lo voy a llevar Que seguro para algo va a servir Y un bot and kill Que lo voy a cambiar Por la carne de sal Vale Aquí va a aparecer más gente Voy a ver si mueren de la caída Vale Muere de la caída Muere de la caída Murió Pero no de la caída Vale De ahí es donde saqué el trigo Así que voy bien Aquí va a aparecer Dos más A ver si uno muere Creo que uno Quiero matarlo uno Ahí Ese es el que me dio A ver Si ese está más muerto Vale Van a aparecer otros dos Vale Como que los que no tienen casco A estos bichos Solo les sale un casco Parece ser Y vienen juntos Un arquero Y un Y uno a melee A ver si tú te caes Me llevo el hierro Jaja Como un pancete Y acá está lo lindo Que aquí O puedo bajar O puedo subir Creo yo Ah no Así puedo bajar Así que primero voy a subir Y después voy a bajar Vale Y acá está lo interesante Que ahí tengo Portal y librería Vale 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 Y ven que está empezando A laggearse esto Cosa mala Voy a sacar esto Esto Y esto Aunque antes Cuando lo grabé Por primera vez Se laggeaba mucho más Voy a sacar esto Voy a sacar esto Voy a quedar con los libros Tengo 11 libros What ¿Desde cuándo? Vale Tengo otro más acá atrás Que no lo había visto Y tenemos una mesa de encantamientos Esto Vale Vale Vamos a quedarnos con esto Esto Y esto Vale Ya son 6 y 35 Supuestamente llevo 20 minutos de episodio Y 45 Paramos A ver Déjenme ver 22 minutos de episodio Vale Vamos a sacar Esta mesa de encantamientos Muy bien Listo Me la llevo La cambio por Esto No lo necesito Y también Lo próximo que encuentre interesante Me lo llevo Y cambio otra cosa Que prefiero Mil veces Una mesa de encantamientos A una Lo que sé Que haya tirado Que no sé qué es También me llevaría La obsidiana Pero como me pasaría Todo el día picándola Mejor paso Vale Vamos primero para arriba Como les dije Aunque había Creo que debajo De esta Que es como la principal Voy a encontrar Varias cosas interesantes Aquí tenemos Bueno Una cabeza De Esqueleto Que no quiero Pero esto Que es Un Brewin Stand Que es un stand De pociones Que lo voy a cambiar Por la espada De Oro Y aquí dentro Voy a tener Otro pan Armadura de hierro Para caballo Que lo voy a cambiar Por el balde Lapiz lazuli Que no quiero Soul sand Que quiero Que voy a cambiarlo Por el engranaje Y Reston torch Y road posture Nada de esto Necesito No quiero llevarme Cosas que no voy a necesitar Así que Hay bichos Adentro del planetoide No se si se dieron cuenta En el minimapa Ven Esos están ahí adentro Los voy a bajar por aquí Y como ven Hay Un montón de librerías Que si puedo Hacer un espacio Para Estar Sino de Testoficio Y como pueden ver Ya Veinte espadazos Para Para darle Este es el lag Que les decía yo Que era molesto Pero porque Hay veinte entidades Abajo También Ah Les doy Ceguera Ok No se si afecta La ceguera A los mobs Pero Vale Vale Level 8 Tenemos Tienen ceguera Me da lastima Porque esta espada La anterior vez Que vine Me dio Ignite Vale Seguimos teniendo Fuerza y Larnes Y tú también Te vas a Hacer Vale 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 Y vale De experiencia También Esto que es Estos son Bloques musical Y una Bueno El bloque musical No lo quiero Pero las Jackbox Si Bueno Después Porque ahora Tengo demasiadas Cosas Y No es lo más Importante Tenemos esmeraldas Tenemos Una espala Más comida Esto que no se puede Stackear El hierro Si Pistones Me los voy a llevar Botones No Y glowstone Bueno Glowstone Si Vale Y me voy a llevar Más libretes De aquí De aquí voy a salir Con los bolsillos Llenos Que es lo bonito Saben Tengo pólvora En el inventario Que es eso Que tiene cara De creeper Así que donde Vea Que Ya no puedo Llevar más libros Lo pongo ahí Listo Vale Además Son Son Una enorme Cantidad De libros Que no quiero Desaprovechar Miren Yo tengo 64 La pólvora Tomada por saco Vale No sé Cuántos Stacks De Libros Son necesarios Para Hacer una Librería Creo que Se necesitan 27 Librerías Son Por Dos Ciento Veinte Eh Ciento Veinte Ciento Cuarenta y pico Libros Necesito Que son Dos Stacks Más o menos Si Dos Stacks Más o menos De libros Necesito para Se necesitan Para hacer una Librería En condiciones Para tener Encantamientos Nivel 30 Que seguro Voy a salir De aquí Para hacerme Un encantamiento Nivel 30 Que me imagino Que se le haré A Un pico No se lo puedo hacer Porque todavía No tengo diamante Pero se lo voy a hacer A La espada Seguramente A la espada Porque quiero tener Esa espada Chetada Lo antes posible Por el tema De los aliens Que Y ver si me puedo Enfrentar A un laser creeper Creo que un laser creeper A uno No me puedo Enfrentar todavía Si ustedes se dan cuenta En minecraft Uno se puede Enfrentar de base Con Simplemente Una espada Y Pensando bien Los movimientos A cualquier Bicho En minecraft Pero Uy Acabo de tirar Ay Acabo de tirar Lo de las pociones Nacho Bueno No importa Ya está No es algo Que vayamos a usar Ahora Así que Hasta ir al nether También quiero tener Opciones Para ir al nether Tengo No se si tengo Un mod de biomas Pero tengo Los biomas Bastante modificados Porque este no es Un bioma natural No se si han dado cuenta Pero en el momento Hemos tenido Generación normal De terreno En este minecraft Pero es por la cantidad De mods Son 70 mods Que la verdad Son La verdad Porque son pesaditos ¿Vale? Esto es un Enemino Que lo voy a levantar Hay slimes Abajo Este Este Miren como acá 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 Esto llega al nivel 10 Este también ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves? Me gusta la decoración Vale Esto no sé qué es Bueno Bajamos Y tenemos a este enorme señor Que me va a largar a slimes Así que lo voy a dejar Para el último Vamos a matar a este Vale Vamos a matar a este Nos hermanos macanas ¿Saben? Encima ya me empezó a dar lag Ahí va 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 Me voy a matar el slime Y que ese slime Pega fuerte Vale Pero aquí no puede entrar Vale Por aquí no puede entrar El fucking slime Así que Mientras le pego Se me va regenerando Llega Salen 3 Y siguen saliendo Estos bichos Que El de la eco Me va a jugar Bueno Se cayó No me jodió Ah Por cierto Necesito colores De estos slimes Vale El tema es que Los chiquitos El mod no contempla Que los chiquitos Me pegan tanto Como los grandes ¿Saben? Vale Y que duran más Que un slime común Así que Matamos este Matamos este Supuestamente Les doy ciguera Cada vez que los golpeo Así que Uno muerto Dos Muertos Y tres muertos Vale Voy a llevar Las esencias naranjas Que Me sirven muchísimo Porque se pueden hacer Cosas de slimes De estos colores Vale Aquí Habían Brills Están de pociones Que me los voy a llevar Porque se stackean Voy a usar El martillo Mejor Que tengo Medio gastado Vale Vale Esto lo voy a romper Vale Esto De aquí abajo No Esto Vale Lo puedo abrir Puff Puff Shift Que es un pescado Esto lo tiro La manzana La voy a dejar El stand de pociones Me lo voy a llevar Eso no lo quiero romper Porque son lepismas Vale Me llevo esto Y otro stand de pociones Va Me lo llevo Y Otro cofre Que hay aquí Que tiene Más Jamfish Y Por sobre todas Las cosas Y que esto Creo que es lo más Útil Que vamos a tener En esta casa Esto es glowstone Que me lo tengo Que llevar Bueno Me voy a dejar El martillo Vale Las patatas Son Importantísimas Me las llevo Y creo que esta es La última puerta De la dungeon No La anteúltima Estas son Calabazas Que me tendría que llevar Vale Sabía que va a aparecer Uno de estos pesados Por aquí Creo que con esta sala Pasa algo con nivel 30 Vale Vale Bien Voy a comer Creo que eso es Si no estoy mal Eh Mushroom Que no quiero ahora Pero si necesitamos En algún momento Yo sé donde venir a buscar Lo de aquí al lado Es una prisión Que no me va Ni me viene Esto de aquí Es una prisión Que bueno Ahí está O sea Tiene más de estos vídeos Pero aquí dentro No hay ningún cofre Ni nada Vale Así que No me voy a meter Voy a matar esta vaca Voy a fijarme Que dentro del cofre Hay una tarta Y Pupkins seeds Que me voy a llevar Que Voy a dejar La armadura De hierro Para caballo Por el momento Y nada De aquí No me voy a llevar Nada más Voy a subir Creo que este Es el último El último escalafón Después estaba La prisión Que no No me interesa Y ya está Toda la dungeon Completa Vamos a matar Lo que me interesa Aquí Llegar a nivel 30 Y Llegué a nivel 3 En constitución Tengo 23 niveles De 23 corazones No sé si Se han dado Cuento Está bien Porque Cuesta más Bajarme En un combate Pero bueno Con la regeneración Lo mató Su compañero Y este Lo mató Uff Si me está Me está empezando A picar Vale Comemos Cosa de que no me maten Pon un descuido Que no tengo que volver Y la sala cerrada La sala cerrada Hermano No 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 Vale Voy a tener Esta experiencia Y tengo Lo que quería Así que ya me puedo ir Campando infeliz Tengo una cantidad De cosas en inventario Que donde me matan No me haría Ninguna gracia Casi me mató Tranquilos Voy a salir Voy a hacer Mi propio agujero Para salir Y matar la vaca Las vacas No No me gustan Aquí Así que Mato esto Pero van a salir Lepismas Vale Que me dan Nuggets Que no sé Por qué Pero bueno No sé Esto aquí Y esto Paso aquí Vale Así Y matamos A los Lepismas Antes de que se reproduzcan No Siempre tarda Como un segundillo En reproducirse El Lepisma Así que También me dan Niveles de experiencia Que me viene bien Los muertos Estoy tratando de Atravesar una pared A ver si estoy dando con el Vale Ya estoy aquí en problemas Estoy 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 en problemas Sin problemas Vámonos de aquí Sin romper Todos saben que pasa Si empezamos a romper El Lepisma ¿No? Vale Voy a ver Si puedo llegar A alguna parte Donde Haya tejado Me tiro desde el tejado Y listo Tengo 47 minutos O sea que No sé cuánto Tengo de video Así que Cuanto antes Me vaya de aquí Antes voy a poder Terminar este episodio Y voy a poder Seguir Comenzar con el siguiente Vale Que no va a durar tanto Porque después Tengo que irme a entrenar Pero Esa es la idea O me grabo uno Hoy Y veo Tengo ganas de Meterme a full Con el Immersive Pero no sé Si voy a poder Esperen que voy a ver Si puedo saltar Desde aquí Vale Desde aquí Si Que onda Macho Casi te rompe Las piernas Hay un Vale Desde aquí Me tiro No llegué Para haberme matado Desde noche Hay un slime Que está viniendo Hacia mi Pero con unas ganas El pequeño Ay mire que bonito Ay mire como me quiere matar Vale Ay Ya era los enveneno Y ahora tengo que llegar De aquí Y a mi casa Corriendo de noche Que estoy Acercándome Literalmente A nada de la computadora Porque va a aparecer Un laser creep O alguno de esos bichos Hay una araña Detrás de mi Vale Como veo los puntos rojos Puedo obviar A los bichos Simplemente Eso es Vale Este es un Metabot Vaca ¿Ven? Metabot Vaca Por si no lo habían No lo habían visto Me está persiguiendo Tocando los talones Una araña Y algo más Que no son los talones ¿Saben? Me sería mejor Darme una vuelta Y matarla Pero Miren Lo voy a matar Ven aquí Pequeña Ven aquí Ven aquí Me dio Me dio una arañita Vale Esto Save 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 Ahí está mi casa Mi valiente Y rosa casa Que por cierto Si ustedes se fijan Venimos por aquí Y ahora Encuentro recursos minerales Esto ya debe estar Llevo hasta el fondo No consiguió mucha cosa Pero Ahí estamos La grande Si que consigue Vale Venimos por aquí Y chicos Dormimos Despertamos Y finiquitamos El episodio Así Por todo lo alto Nivel 11 de la espada Que yo pensé Que solo tenía 10 niveles Así que nada Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De En el futuro Con Serpy y la mouse Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau